Como es Zen y espero que estén bastante bien Continuamos con un nuevo episodio de la serie survival En la cual estamos buscando mitos chicos Aquí en Minecraft Edition, mitos, creepypastas y todo eso Y por hecho ya saben No olviden de dejar su like chicos para seguir trayendo Más nuevos episodios, así que No olvides bajar tantito el video y dejar tu like que no te cuesta Absolutamente nada, deja tu like Y también no olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas Las próximas actualizaciones y novedades Y también la serie para que no te pierdas las próximas capítulos No te olvides de dejar ahí Tu like y también les quería comentar chicos de que no olviden Suscribirse, o sea es muy importante chicos de que Suscriban para que no se pierdan las próximas cosas de Minecraft Pocket Edition, dale un dedito a suscribirte y pues Ya que estés suscrito, listo, ok, perfecto Iniciamos chicos y pues continuamos Con el episodio donde lo dejamos anteriormente Episodio en el cual chicos Encontramos esta aldea, a ver, quítate aldeano El aldeano este quiere, es que no puedo abrir la puerta Si no te, ay, no quería matar a la aldea Ay Dios, la primera muerte del día De hoy, esperemos que no siga después yo, ok Pues como les digo chicos, no sé que está pasando Pero el fucking aldeano se quitaba de la puerta No sé, no sé, no sé, se quería salir, se quería Pelar el desgraciado y bueno chicos Lo que tengo pensado ahorita, como me falta Un montón de comida por cocinar Es agarrar un poquito de madera chicos, porque ya saben Como ahorita no tengo carbón para cocinar la comida Pues voy a tener que conseguir madera O sea voy a hacer todo un leñero O como se dice, talador, como, como, como Como se dice a las personas que talan las cosas Son, ay, ay, lo tengo En la punta de la lengua, es Castor, no, no, castor es un animal Según yo, ok, perfecto, vamos a seguir adelante chicos El caso es que voy a agarrar un montón de madera para poder Cocinar nuestras herramientas No, cocinar nuestras herramientas Cocinar la comida, porque ahorita componemos mucha comida Chicos, ya saben que somos unos Unos, eh, cazafantasmas aquí en Minecraft A ver, a ver, a ver, todo está bien Es que, bueno, bueno, bueno Ok, perfecto, vamos a seguir adelante chicos Así que ahorita como estamos de noche Pues regularmente siempre tienden a salir más monstruos Pero ya saben que estamos en dificultad difícil Y se me hace muy extraño de que no hay Hay ningún alma, o sea, no hay ningún alma Aquí en el mundo, o sea, miren, o sea, no hay ningún zombie ¿Qué pedo? Ni un creeper ni nada O sea, tengo la dificultad en alto O sea, siempre, siempre yo juego una dificultad en alto No sé por qué, oye, miren, el primer, la primera araña La primera araña del día, compañeros Ah, también les quería comentar chicos De que, eh, por acá se Explotó un creeper, uno de esos What the fuck, aquí pareció, se reproducieron los creepers ¿Vieron ustedes que se reprodució? What, what, oh, y mi lag, el lag Eh, vieron que se reprodució un creeper Eh, el caso es de que por aquí Explotó un creeper chicos, estaba agarrando comida Por acá también agarré comida Los aldeanos la plantan chicos O sea, agarré la comida Y los aldeanos la estaban plantando El caso es de que por aquí un creeper destruyó chicos Y lo que voy a hacer yo Es simplemente, eh, arreglarlo Reparar chicos esta zona Porque realmente chicos esta zona Debe de quedar bien Porque por eso aldeanines Se andan rompiendo el lomo todo el día Y pues ellos merecen tener Una aldea más o menos bien Ok, perfecto chicos Vamos a agarrar todo esto Ponemos todo esto Ok, perfecto Vamos a poner esto por acá chicos Eh, cayó un rayo What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso? What, 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 what What? A ver Estoy temblando ¿Qué mierda es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? Estoy temblando Estoy temblando ¿Qué mierda es eso? ¿Que hay un rayo aquí? ¿Aquí? Justamente ¿Qué rayos es eso? Gracias por ver el video. 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 Perdonen si me quedo callado, chicos. Pero... Y el aldeano entra. ¿Este aldeano ya no lo había matado? No, chicos. Yo no puedo seguir con esta serie. No puedo seguir con esta serie, chicos. No puedo seguir con esta serie. 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 Gracias.